Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Aquí hay una frase genial de Telad de Chardán que a mí me ha cambiado la vida. Dice, recuerda, todo lo que te deprime y te inquieta es falso. Todo lo que te deprime, tu pecado, que Dios no te quiera, que Dios te desprecie, que nadie te quiere, que estás solo en el mundo, que no tienes salida, todo eso es mentira. Si te deprime y te inquieta es falso. Dios te hizo para poder estar sereno en esta vida. Y cuando una cosa te deprime y te inquieta es porque es mentira. Date cuenta de esa maravillosa verdad. Entonces, Dios está siempre sobre ti. Dios está siempre de tu lado. Siempre está agarrándote en su mano. Dios te ama. Y esa verdad hace que sea falso todo lo que te deprime y te inquieta. Esto es especial para la gente que está en depresión. Esos factores de vida negativos que te hunden. Esa no aceptación de tu situación personal. Esa inquietud se basa en falsedades. Y tú dices, no, es que esta es la verdad. No, esa no es la verdad. La verdad es que Dios te ama. Que Dios está contigo. Que el Señor es tu pastor y nada te falta. Y que aunque estés pasando por vallas de sombra de muerte, Él está contigo. Esta frase a mí me ha cambiado la vida. Espero que a ti también te sirva. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.